La chaqueta que Harrison Ford usó en la cinta de Star Wars, el imperio contraataca, podría facturar hasta un millón de libras esterlinas, 1,3 millones de dólares, en una subasta de objetos de colección de películas raros en Gran Bretaña el mes próximo. La chaqueta azul y gris, usada en la película de 1980 por el personaje de Ford and Solo, está entre las más de 600 prendas de vestuario, guiones originales y artículos de utilería que serán subastados el 20 de septiembre por BFI y Max en Londres. La venta es organizada por Propestor, una compañía con sede en Gran Bretaña de especializada en recuerdos del cine y la televisión.